Para sumar o restar fracciones se multiplica en diagonal, siempre esta diagonal primero, 9 por 3, 27, baje el más, ahora esta diagonal 2 por 2, 4. Y ahora los que están abajo, 2 por 3, 6, ahora arriba 27 más 4 es 31 y abajo 6, ¿se podrá simplificar esto? O sea ambos números se podrán dividir entre un mismo número, no verdad, por ejemplo 6 se puede dividir entre 2 o entre 3, pero el de arriba no, por eso ahí termina. Gracias.